Miren esto, miren esto. ¿Dónde se metió el palo? Pues vaya, me lo quito. Mira el palo ahí de nosotros. Y mira esto. Miren esto, miren esto. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto, miren esto, miren para acá. Mira como va a ser ahí. Y mira como va para su casa, a ver. Hay vergüenza, no hay vergüenza. Aquí no, esto no, no deja eso, wey. Me he dado cerrado porque el gavilán está ahí en la mata, eso se acaba de tirarlo ahora mismo ahí. Mira lo suelto con gavilán y todo, para que después nos hablen mierda. De que no, que lo tenemos trancado ni nada de eso. Míralo ahí va, suave, suave. Mira, ahí va a partir la azula aquella que va para allá. Esa azula está huyendo el gavilán, pero la tiene suelta con tres palomos. Mira para allá, mira. Mira para aquello, mira. Mira para aquello, mira. Mira para aquello, mira para aquello. Dame chave para acá para que vean bien. Míralo, mira para aquello, hermano, mira para allá. Mira allá, mira arriba la paloma, mira. Ya está alando, ya. Ya está alando. Eso es lo que tú tienes que ver. Si el palomo tuyo no ala, no pega y no ala para tu casa, quítalo por muy lindo que esté. No puede quedarse a comer mierda arriba de la presa porque te lo cogen. Míralo ahí alando para su casa allá. Míralo, míralo, míralo. Ahí viene allá para su casa. ¿Lo ve alando? ¿Lo ve? Aprende, mira. Ya le soltaron otro tareco más para recoger la azula esa. Mira. Míralo, lo ve ahí. Como aló para su casa. Míralo alando para su casa. Míralo. Eso se llama alar, pegar y para su casa. Míralo. Aprende. Aprende que yo no soy eterno. No siga comprando tareco más aquí en Jajalía, que no hagan esas cosas. Vamos a buscarlo. Bueno, lo voy a cortar porque si no después para esto y sigo grabando. Vamos a buscarlo.